Nosotros vamos a tener una sesión, un taller, en el cual cada una de las chicas que están con nosotros va a tocar temas importantes y relevantes y ellas les van a hacer algunas preguntas para que ustedes estén bien atentos y puedan contestar las dos personas, las primeras personas que contesten a estas preguntas de manera correcta, pues se van a hacer acreedores a unas tarjetas de regalo que tenemos para ustedes, que después canjearán por lo que a ustedes les agrade. ¿Pudiéramos proyectar la presentación, por favor? Gracias. Bueno, aquí primero a mí me gustaría entrar y platicar sobre ponerles un contexto de qué es esto de gestión del cambio, sobre todo cuando hablamos de transformaciones ágiles. Cuando hablamos de transformación ágil pensamos que esto pues es, ay sí, voy a implementar a lo mejor mi tablerito de Kanban o voy a empezar a trabajar con Scrum, pero esto va más allá de hacer esta transformación o de hacer estas implementaciones de estas mejores prácticas. Entrando ya en materia, vamos a ver la, bueno, perdóneme antes de entrar a materia aquí, presento a todo el equipo, Junuen va a estar con nosotros dando un tema específico y muy importante sobre los temas de planeación con estos nuevos temas ágiles. Junuen es Delivery Manager aquí en GFT para varios proyectos. Lucila nos va a hablar de estimaciones y ahí con ella vamos a hacer una dinámica. Esta dinámica decidimos hacerla entre nosotras para que ustedes vean cómo funciona y con la finalidad de que todas pudieran ver cómo es esta técnica que vamos a trabajar. Lucila es Program Manager, incluso ella trabaja para proyectos internacionales desde México. Aida va a estar hablando sobre los temas de seguimiento del día a día ya de esta implementación ágil y ella es Project Manager para uno de los clientes importantes para la cuenta y Sandra nos hablará sobre la retrospectiva. Ella es también Project Manager para otra de las cuentas importantes que tenemos acá en México. Todas ellas tienen mucha experiencia, estoy trabajando muy de cerca con ellas y bueno, pues verán que el taller les va a encantar. Y por mi parte, bueno, pues yo estoy a cargo de la oficina de proyectos acá en México, de toda la dirección de todos los proyectos y de la dirección de la operación en México como tal, aparte del Delivery. Bueno, pues ahora sí, como les decía, entrando en materia, ¿qué es esto de la gestión del cambio y por qué es importante hacerlo? Entonces, aquí hay algunos conceptos que tenemos que tener claros. Uno es, pues, este tema de agilidad. Hoy con toda la transformación digital y todo lo que se ha venido desarrollando, ahora a través de la pandemia, que incluso hemos acortado estos, este, tiempo de empezar a hacer todo en línea, pues entonces se vuelve también relevante el que nosotros empecemos a trabajar de manera ágil, de manera rápida y diferente. Entonces, bueno, la agilidad no es otra cosa más que empezar a adaptarnos a estos cambios que son continuos y constantes, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener claro esta parte de los paradigmas. Nosotros debemos romper paradigmas, que es cómo venimos haciendo las cosas, cómo estamos trabajando en la organización, porque esto, esto nos va a llevar a hacer un cambio de mindset. Y esto es lo más complicado al implementar no sólo metodologías ágiles, cualquier transformación que queramos hacer dentro de una organización, hasta para implementar procesos y mejora continua, tenemos que hacer ese cambio de mindset. Cuando logramos ese cambio de mindset es porque nosotros incluso la agilidad y ese pensamiento que tenemos de hacer las cosas diferente, lo llevamos hasta fuera de la oficina, ¿no? Lo traemos en nuestra vida del día a día. Entonces, bueno, para poder hacer este, este transformación ágil, debemos entender, pues esto, que es agilidad, que es paradigmas, o romper estos paradigmas y hacer este cambio de mindset. Ahora, esta parte de la transformación ágil, bueno, ¿qué es, no? O cómo nos va a beneficiar? Bueno, pues esta transformación ágil, su finalidad es poder establecer modelos de trabajo diferentes a como lo hacemos normalmente, tener estrategias con las cuales vamos a obtener un beneficio y no solamente para ver el valor que le vamos a dar a los clientes. Lo más importante de estas transformaciones ágiles o de hacer las cosas de manera ágil en la organización tiene que ver con que demos valor a nuestros clientes, pero aquí no tenemos que perder de vista que nuestros clientes no nada más son los clientes finales a los que les vendemos un producto o les damos un servicio. Aquí necesitamos enfocarnos desde los clientes internos, dentro de la organización incluso, cómo trabajamos de manera diferente para darnos ese beneficio que queremos al final dar una productividad y una rentabilidad y ser eficientes en lo que hacemos. En este sentido, hay una pirámide que tenemos que considerar de cómo va este tema de si soy ágil o hago agilidad. En este caso, esta pirámide está conformada por una alta dirección, luego vienen los mandos medios, por así llamarlo, los puestos gerenciales y al final tenemos los equipos de trabajo. Nosotros cuando estamos haciendo agilidad, la agilidad la vamos a ver de abajo hacia arriba. Nuestros equipos son los que van a ser y van a estar ejecutando en el día a día esa agilidad, pero para ser ágil tenemos que hacer que desde la organización, desde el director general, traiga ese mindset puesto y trabaje de esa manera. Si no, vamos a tener una desasociación con la cual no vamos a poder del todo ser eficientes o lograr esta transformación que queremos. Ahora, ¿por qué es importante esta alta dirección? Porque justo para poder hacer ese cambio cultural en la organización tiene que venir la estrategia desde esa alta dirección. Entonces, además, al formar a los equipos de trabajo que empiezan a hacer actividades agile, pues esto nos va a hacer que empecemos a hacer una especie como de sándwich y poco a poco, entonces, empezamos a hacer agilidad y a ser ágiles ya en ese cambio cultural sin que sea tortuoso para todas las personas. Ahora, dentro de estos cambios culturales, de este cambio de paradigmas o romper paradigmas y de estar haciendo agilidad, hay un concepto que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han escuchado, que es la curva del cambio. Esta curva del cambio la vivimos cuando tenemos problemas como a lo mejor falleció alguien de nuestra familia o cuando éramos niños se nos murió alguna mascota o cuando éramos adolescentes o estábamos en la universidad y nos reprobaron en una materia o no pude entrar a cierta universidad. Esa frustración que de pronto sentimos y que después generamos como enojo, molestia y que decimos esto no puede pasar, pero después ya vemos un poco cómo va saliendo esto y decimos bueno ya le veo la luz al camino y en realidad pues por algo me pasó esto, por algo no pude entrar a esta universidad o gente que incluso se ha quedado sin trabajo, después encuentra un mejor trabajo. Entonces cuando empieza uno a pensar de forma diferente es que empezamos ya a hacer ese cambio de mindset. En el tema de agilidad sucede de la misma manera. Al principio cuando llegamos en la organización y decimos miren todos vamos a trabajar de manera ágil y vamos a usar tableros y vamos a hacer ciertas dinámicas, etcétera, pues es normal que más o menos el 80% o 70% de la población de la organización va a estar como que un poco convencida. No 100% pero está convencida. Un 20% del 100% de la población de plano va a decir esto no va a funcionar y un 10% va a decir mira esto es lo mejor. Ese 10% son los agentes de cambio que nosotros conocemos y son los que nos deberían funcionar como esa palanca para poder jalar a este 70% que está más o menos convencido y lograr esa transformación. Lo mismo va a pasar vamos a tener que hacer formación, hay que hacer mucha comunicación en la organización para poder llegar a ese éxito en esa implementación de ser ágil y de pensar y trabajar de manera ágil. Si no va a suceder como en algunas organizaciones que incluso también pasa cuando implementan por ejemplo ISO 9000. No, tal empresa está certificada en ISO 9000. Sí, ustedes van y dicen pero cómo si esta atención al cliente no tiene nada. Lo mismo pasa con con agilidad. Si no somos capaces de dar este cambio y lograr esta interacción entre toda la organización, en realidad pues algunos equipos trabajaran de manera ágil pero no todos. Finalmente lo que debemos cuidar aquí es bueno cómo lograr este cambio, no qué estrategias hacemos y yo aquí les dejo cuatro puntos importantes. Uno es para lograr ese cambio cultural tenemos que hacer que las personas se comprometan. Debemos darles empowerment y debemos decirles tú eres responsable de esto. Dejarlos que interactúen entre ellos y den soluciones. Tenemos que mejorar nuestro sistema. Normalmente las organizaciones siempre están controlando a las personas y dónde estás y qué estás haciendo y por eso es que este tema de haber trabajado desde home office para muchas empresas ha sido muy complicado porque las personas las empresas piensan que las personas no somos productivos si no estamos en la oficina y eso no es cierto. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar relaciones con las cuales se nos den objetivos claros y tengamos una relación ganar ganar y eso nos va a ayudar a ir mejorando este sistema. Por otro lado, lo que yo ya les comentaba, tenemos que enamorar a nuestros clientes, no solo los externos, los internos. Debemos cuidar a nuestras personas, trabajar con ellas, hacerles de su reconocimiento cuando algo hacen súper bien. Cuando a lo mejor algo no nos salió del todo bien, bueno, dar una retroalimentación en cortito, nunca frente a todo mundo, para pues ir mejorando. Y el otro punto bien importante es hay que co-crear con las personas. En este caso, si vamos a definir a lo mejor una nueva forma de trabajar o vamos a definir un proceso, un procedimiento, es interactuar con todos ellos, integrarlos y hacer estas sesiones. Para esto, en todo lo que tiene que ver con agilidad, hay una vertiente muy importante que se llama Management 3.0, con la cual en este marco de trabajo lo que nos dice es cómo gestionar, cómo interactuar con las personas bajo este nuevo esquema de trabajo. Y yo aquí les dejo cuatro herramientitas muy simples. Una se llama las tarjetas Q2, que son tarjetas para reconocer lo que hizo muy bien una persona, o reconocerle la ayuda que nos dio. Este es solamente de reconocimiento. Y siempre se pide que no sea que el líder sea el que reconozca a la persona, sino entre los equipos, porque si no se presta después ya como a un malentendido de, ah, pues sí me está reconociendo y ya me va a dar más dinero, ¿no? O me va a beneficiar en mi evaluación. No, esto es diferente el reconocimiento. Por otro lado, tenemos los Moving Motivators, en los cuales podemos identificar nuestro equipo, qué es lo que está sintiendo en ese momento, hacia dónde se está enfocando, o qué le mueve, o qué le motiva en ese momento, y sobre esto, pues tomar acciones y, pues, seguir creciendo con el equipo. La otra herramienta que aquí les pongo es la que tiene que ver con la delegación, el Delegation Poker. Aquí son tarjetas con las cuales el equipo define quién va a delegarle a quién, quién va a ser el responsable de hacer una actividad, y esto, pues, ayuda justamente a comprometer a las personas. Y finalmente, pues, tenemos el Happiness Door, en donde es importante saber, desde que llega una persona a la oficina, cómo se siente, ¿no? Porque a lo mejor alguien, pues, viene triste por algo, y, bueno, pues, entonces vemos de qué forma interactuamos con esa persona ese día, que ese día se siente mal, o alguien que está muy contento, bueno, pues, a lo mejor ese día hay que aprovechar esa alegría y esa energía para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí son algunos temas muy generales de cómo deberíamos empezar a hacer esa transformación en todos estos procesos. Las siguientes participaciones del equipo, lo que vamos a estar mostrando es cómo interactuar o qué herramientas utilizar a través de la metodología Scrum, que es la más utilizada para el desarrollo de software. Y en este sentido, ahí van a ir las chicas involucrando algunas dinámicas que nos van a ayudar incluso a hacer ese cambio de mindset dentro de nuestros proyectos. Y esto, pues, después lo tendríamos que ir cascadeando hacia arriba, por decirlo, y ir haciendo este cambio cultural, ¿va? Si tienen alguna duda o quieren entrar en más detalle, pueden escribirnos ahí en el Slack de GFT o poner acá en el chat sus preguntas y ahora las vamos contestando. Por lo pronto, pues, cedo el micrófono a Yunwen y, bueno, pues, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Fabi. Buen día a todas. Bueno, mi nombre es Yunwen Giles, estoy en GFT como delivery manager, como bien lo mencionaran. Y, pues, bueno, en esta ocasión yo les voy a platicar un poco acerca de la planeación en Agile y descubrir cómo llegamos de esa planeación estratégica o de alto nivel hacia nuestro día a día en nuestros equipos de desarrollo. Me gustaría comenzar por plantearnos una pregunta y es ¿por qué planificamos en Agile? Ciertamente hay muchos conceptos erróneos dentro de todo esto de la agilidad, desde que en Agile no se documenta o que un MVP es un producto terminado, hasta que si somos ágiles no planificamos. Ciertamente este último concepto viene de uno de los valores del manifiesto ágil, que es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto quiere decir que seguir un plan tiene su valor y su importancia, pero la respuesta ante el cambio lo es más. Sin embargo, no quiere decir que no vamos a planificar. Hay un abismo entre esto y, pues, no planificar en nada. Todo lo contrario, en las prácticas ágiles, en todos los frameworks ágiles, dedicamos mucho tiempo a esta actividad, pues, tomando en cuenta que uno de los factores principales es la flexibilidad, que es en sí lo que se refiere a Agile. Me gustaría continuar con una analogía. ¿Será posible que nosotros podamos planificar un viaje en auto a detalle sin llegar o sin caer en la frustración o fallar en el intento? Probablemente no lo sea, debido a que, pues, hay muchos factores que salen de nuestro control, como es el tráfico, como es las condiciones climáticas, los accidentes en carretera, los lugares que no estén disponibles. Pero no por eso vamos a aventarnos a la aventura, valga la redundancia, y, pues, no llevar una visión o un motivo que es en nuestro viaje. Esto me lleva a que la clave está en encontrar el equilibrio entre toda la planificación anticipada y la planificación just in time. Esta es la magia de la planificación en Agile. No podemos tener un plan rígido desde un inicio, pero sí podemos tener una hoja de ruta, un roadmap, algo que nos indique por dónde vamos, algún plan de fechas de entrega aproximadas y una visión de negocio, que es lo más importante que debemos tener en mente. El desarrollo de productos, especialmente el software, es muy dinámico. Entonces, esto quiere decir que todos los requerimientos de nuestros clientes y de nuestros usuarios cambian constantemente. Por lo tanto, nuestras prácticas para poder llegar a ese fin también deben adecuarse. La idea clave o el factor más importante dentro de la planificación Agile es poder crear este plan en el que conecte el trabajo que vamos a realizar en cada una de nuestras áreas para poder llegar a una, al objetivo de nuestra empresa o nuestra compañía. Para esto se conoce una metáfora que es la planeación tipo cebolla, en donde podemos ver visualmente cómo se dividen las capas, de dónde empieza y en dónde termina y cómo colaboran todos. El principio, bueno, donde comenzamos es en nuestros directivos, en nuestro equipo de management, aquellos que tienen ese poder de decisión y que están en contacto con el mercado, con las necesidades y que nos van a traer esos, pues, ese negocio a nuestra empresa. La mayoría de las empresas tienen portafolios de productos en los que ofrecen estos servicios que cubren estas necesidades y los portafolios se componen de diferentes productos hechos a necesidad, a medida o modificaciones para que puedan ser usados. La planeación de los releases es donde ya empezamos a entrar, en donde ya nuestros equipos de trabajo ya tienen un poco más que ver y son esta hoja de ruta en donde tenemos algunas fechas de entrega y con base en, pues, en el desempeño de nuestro equipo, en la velocidad, en el tamaño del equipo y en el tamaño de los sprints o estas iteraciones que vamos a ejecutar. Y ya más abajo, en la planeación de las iteraciones, pues, es toda esta planeación que vamos a hacer, el trabajo que vamos a hacer durante estas dos, tres o cuatro semanas de trabajo para poder aportar un valor. Y no menos importante, la planeación diaria. Esta planeación se refiere a lo que vamos a hacer en nuestras próximas ocho horas, que si lo vemos a nivel estratégico puede sonar menos importante, sin embargo, pues, es lo que nuestro equipo de trabajo está haciendo como hormiguitas para poder construir y para poder entregar y, pues, bueno, sumar valor finalmente. Bueno, toda esta planeación y las planeaciones en Agile se reúne todo el equipo y es una decisión en conjunto y colaborativa. Es por esto que no es impuesta por una sola persona, sería un poco, pues, impositorio y muy casado con las metodologías tradicionales o anteriores. Entonces, nosotros todos están de acuerdo para poder llegar a este fin. ¿Qué es lo que hacemos en una planificación? Lo principal es crear un incremento, crear un set de trabajo necesario para poder entregar un incremento, que cumpla ciertas características del cliente, entre ellas, bueno, las características específicas de cada requerimiento o de cada historia de usuario, que es como nosotros lo vamos a llamar, y también un set de características conjuntas, que es la definición determinada. ¿Y qué es lo que vamos a definir aquí? Es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Para esto, pues, entonces surgen los requisitos ágiles. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo los desmenuzamos? ¿Cómo los desglosamos? Todo viene desde una visión de negocio, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente, en donde se tiene, pues, la visión de crear un sistema, de crear un nuevo producto, de crear una aplicación móvil, y lo vamos a ir desmenuzando en pequeños sets de requerimientos entendibles. Y una historia de usuario es eso. Es una descripción muy breve y simple que cubre una característica de una persona en particular. Hay niveles, dependiendo de las historias de usuario, y hay unas historias de usuario muy grandes que no se pueden cubrir en una sola iteración. A estas historias las vamos a llamar épicas. Y las historias de usuario, a su vez, las vamos a dividir en pequeños, en pequeñas tareas o en pequeños módulos que van a ser accionables y que las vamos a realizar dentro de un día. Y se va a convertir, obviamente, en un plan de trabajo. Las historias de usuario tienen 3 características. Que deben caber en una tarjetita, que deben ser descritas en una tarjeta con ciertos elementos. Deben tener una conversación. La conversación se refiere a esta negociación entre el equipo de desarrollo y el usuario. Anteriormente no existía como tal esta negociación. Eran muy impositorias. Solamente un grupo se reunía a definir estos requerimientos. Y ya cuando llegaban al equipo de desarrollo, pues, ya llegaban no con exactamente lo que se quería hacer. Se tenían muchas dudas. Existían impedimentos. Y por consecuencia, se retrasaban los planes. Y por último, la confirmación. Esta confirmación significa que todos deben estar de acuerdo. Todos deben entender los requerimientos para proceder a desarrollar. ¿Cuáles son los elementos de una planeación? Quienes han trabajado un poco con las metodologías tradicionales, con el PMI, con el PEMBOOK, estamos familiarizados con las entradas, procesos y salidas. Bueno, aquí no es diferencia. Vamos a platicar un poco sobre estos inputs que nosotros necesitamos para poder iniciar una planeación. Lo primero, pues, bueno, es el equipo de desarrollo, ¿no? Tener ese histórico del desempeño, de la velocidad, de cómo se ha venido desempeñando, si el equipo, cuántas personas lo conforman, si va a tomar vacaciones, si va a estar disponible o no. Es un insumo indispensable para poder planear lo que sigue. La definición determinado, que como les comentaba, es un listado de características que todas nuestras historias de usuario deberán cumplir. La pila del producto, que es todos los requerimientos que el cliente tiene y cómo van a estar priorizados. ¿Qué es lo que más va a dar valor a ellos? Y también es sugerible que se traigan los compromisos de la retrospectiva inmediata anterior, pues, porque van a afectar también en nuestro siguiente sprint. Después viene el proceso. Es aquí donde empezamos a analizar, empezamos a desmenuzar, empezamos a hacer este plan de trabajo y se divide en el qué y en el cómo. Más adelante vamos a ver qué elementos tiene cada uno. Y finalmente, la salida y con lo que debemos salir de esta reunión es con un objetivo del sprint y con un set o con una pila del sprint, que es lo que vamos a hacer, que es el listado de tareas. Hay 3 pilares importantes dentro de la planificación, que es el valor, el alcance y el plan. Todos estos son necesarios para poder ejecutar una buena planeación y podernos llevar, como vimos, el resultado. Para el primer punto, que es el valor, es ese objetivo, es el propósito y el motivador que va a tener el equipo para poder realizar el trabajo que nosotros vamos a definir en ese periodo de tiempo. Y es aquí como nosotros ayudamos y se va a ir definiendo y lo vamos a definir entre todos. No únicamente el Product Owner ni tampoco el equipo de desarrollo, sino entre todos vamos a definir este objetivo del sprint. Algunos ejemplos que les podría dar es reducir el 20% del tiempo en la carga de una página al desplegar los productos disponibles, por ejemplo. Otro podría ser modificar la forma en que los usuarios se registren para mejorar la experiencia del usuario. Otra es implementar un mecanismo de feedback para que los usuarios puedan opinar sobre un producto y éste pueda mejorar, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué y entonces ya con un objetivo podemos trabajar mucho mejor. El siguiente punto es crear un sprint backlog, que es, pues, bueno, recoger todos los elementos prioritarios para el Product Owner, estimarlos, que es la siguiente sección, lo que ahorita vamos a aprender. Hay diferentes técnicas de estimación, pero es importante cuánto nos va a tomar, cómo lo ve el equipo. Y al final, acordar el alcance entre todos, que es lo que, pues, finalmente vamos a desarrollar. Y finalmente, elaborar un plan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es tomar esas pequeñas tareas accionables, como les decía, que puedan hacerse en cuestión de horas, de un día, que no pase mucho tiempo y que se pueda ver ese movimiento. Y entonces van a hacer todo lo que tenemos que realizar para lograr lo que nosotros nos comprometimos. Para esto, la guía de Scrum nos dice que tenemos 8 horas por un sprint de un mes. No necesariamente debemos tomarnos todo este tiempo. Como les decía al inicio, es un tiempo considerable, ¿no? Considerando todo lo del sprint, aproximadamente un 5% de nuestro tiempo lo dedicamos a planear. Si nosotros ya llevamos algunos elementos maduros, como es el Product Backlog Priorizado, las historias estimadas, ya platicadas entre el equipo, esto se puede reducir. Lo que sí no puede suceder es que nos pasemos de este tiempo y que nos llevemos 2, 3 días planeando, porque entonces por ahí tenemos algunas fallas y tenemos que recalcular y tenemos que revisarlas. Finalmente, me gustaría dejarles aquí algunas recomendaciones que, con base a la experiencia, pues, bueno, debemos tomar en cuenta. Primero, impulsar al equipo a discutir y negociar. Hay muchos desarrolladores que son muy tímidos, que van iniciando, que no externan sus dudas y ya las dudas las externan ya cuando se comprometieron y cuando ya el trabajo está en marcha. Es por esto que desde un inicio deben quedar muy bien claras, negociar todo esto y que todos estén de acuerdo con las historias que vamos a realizar, con todos los requerimientos que vamos a realizar durante este periodo de tiempo. Llevar un Product Backlog Priorizado y Completado. Esto le corresponde al Product Owner, al dueño del negocio y al representante del cliente. Llevar bien definidas estas historias con sus criterios de aceptación y ya priorizados. Si lo hacemos en el momento de la planeación, ahí pueden surgir algunas opiniones porque para algunos puede ser más prioritario que el otro y, finalmente, quien es dueño de todos estos requerimientos y de darle valor al negocio, pues es el Product Owner. El Scrum Master puede apoyar, puede apoyarlo en caso de que tenga alguna duda y el equipo de desarrollo lo que se va a dedicar es a entender estas historias y a ejecutarlas, hacer este plan. También es recomendable que se haga una sesión previa de estimación que se llama refinamiento o grooming en donde puedan revisar las historias, qué impedimentos, qué dependencias puede haber y cómo irlas clarificando un poco. Entonces, si ya se llega con esta estimación en el planning, pues, bueno, mucho mejor y se reducen los tiempos considerablemente. También es recomendable, aunque no lo dice por ahí la guía de Scrum, pero hacer un voto de confianza entre todos los que van a participar. Que se sientan cómodos con lo que van a hacer y que estén de acuerdo porque si lo impone el Product Owner y dice forzosamente tenemos que entregar tal o cual cosa, entonces ya el equipo empieza a trabajar a marchas forzadas y se pierde ese ritmo y sobre todo esa confianza. Y por último, pues, recalcar los 2 valores de Scrum que estamos aquí reforzando, que es el foco y el compromiso. Es tener un objetivo en común y todos comprometernos para poderlo lograr, ¿no? Que finalmente es lo que Scrum nos indica y todas las prácticas Agile en general. Para poder llevar toda esta administración, toda esta gestión, existen desde los tableros físicos hasta los tableros virtuales. Algunos ejemplos puede ser Jira, que es el que la mayoría de las empresas tiene y maneja y desde ahí podemos crear el plan de releases, podemos crear las épicas, las historias de usuario, las tareas, llevar ese seguimiento y finalmente obtener estos reportes de desempeño, que es el clásico Burntown Chart o el Uptown Chart. Entonces, todos estos los podemos manejar de esta forma. Existen otros también, como es el Trello, que es de libre uso, me parece. Entonces, también podemos usarlo. Funciona muy similar. Y otros de paga, yo únicamente puse aquí el Monday, ¿no? Que es uno de los que por ahí nos están anunciando constantemente, pero los fines es lo mismo. Muy bien. No sé cómo andemos de tiempo. Me gustaría pasar ahora a Jira. Les quisiera mostrar cómo es que nosotros aquí manejamos. Nosotros tenemos dentro de GFT el Jira institucional y es una de nuestras principales herramientas para poder administrar los proyectos, los sprints y los equipos de trabajo. Yo ya aquí tengo un proyecto creado y es muy sencillo. Aquí nosotros podemos elegir desde una historia de usuario, de una épica, una mejora, un bug o una tarea. Nosotros la creamos y podemos colocarle todas las características necesarias. Para no perder mucho tiempo en esto, les voy a mostrar un proyecto que nosotros creamos demo para esta sesión, en donde ya tengo algunas historias de usuario, algunas épicas y mostrarles algunas secciones. Y es con lo que vamos a trabajar en las siguientes pláticas. Muy bien. Yo tengo aquí un proyecto. Mi proyecto se llama The For Woman. Yo aquí creé dos, tres épicas, que es la épica de clientes, productos y reportes. Y también creé mis historias de usuario. Cada una de estas podemos editarle todas las características que ustedes se puedan imaginar. Desde estos tres puntitos podemos seleccionarlos, podemos seleccionar la épica. No, pues que ya no es la épica de clientes, entonces vamos a elegir alguna de las otras épicas. La descripción, que es yo como cliente quiero poder cambiar la contraseña de mi usuario si es que se me olvida. Como ven, es una descripción muy sencilla, pero todo esto implica muchísimo más cosas, que es en la parte de desarrollo. Esos los vamos a colocar en los criterios de aceptación. Yo aquí coloqué, digo, y a manera de ejemplo se los voy a leer, es colocar una liga que diga recuperar contraseña. La contraseña debe tener 10 caracteres y debe contener símbolos especiales, al menos una mayúscula, minúscula, como se construye cualquier contraseña. Enmascarar la contraseña, encriptar la contraseña y un ícono para mostrar u ocultarla. Más adelante, pues aquí podemos poner comentarios, incluso adjuntos, ¿no? Que si nuestro equipo de diseño ya creó la pantallita, pues aquí podemos subir estos assets para que el equipo de desarrollo vea cómo debe estar estructurada. Que digo, es la mejor práctica en el momento en el que estamos diseñando algún sistema web o una aplicación móvil. Bueno, de esta forma podemos ir ahí creando. También tenemos la sección de releases, que era lo que les comentaba. Aquí podemos crear, yo creé aquí la versión beta. Vamos a crear otra versión en donde yo voy a indicar cuándo van a ser esas salidas o esas entregas y qué es lo que va a considerar. Entonces, vamos a poner versión 1. que va a iniciar el día de hoy y que va a ser liberado en 3 meses, que es aproximadamente en lo que nuestros clientes o las planeaciones se realizan por CUS. Entonces, vamos a poner lo que llega al 6 de julio. Y aquí es donde podemos colocar qué módulos va a incluir. Por ejemplo, el módulo de registro, el módulo de reportes, etcétera. Creamos nuestro release y ya entonces lo podemos linkear en cualquiera de nuestras historias de usuario. Listo. Para dejarles ya preparado para la siguiente parte, que es la estimación, en este, aquí podemos colocar la estimación. En un momento Lucy lo va a hacer. Vamos a crear el sprint. Sprint 2, aquí es donde se coloca el objetivo del sprint, que ya acordamos previamente en la planificación. Entonces, aquí el sprint va a ser registrar los usuarios frecuentes para mi empresa y proporcionar beneficios especiales. Cuando va a iniciar, entonces, pues elegimos las fechas. Empieza el día de hoy y vamos a decir que va a terminar en 2 semanas. Listo. Ya creé el espacio para poder ejecutar el sprint. Esto es muy sencillo. Para poder nosotros priorizar, o más bien el Product Owner prioriza, únicamente arrastra de una a otra dependiendo de cómo es para él más prioritario, ya que colocamos la estimación, entonces, podemos arrastrarlo a nuestro sprint. Y vamos a arrastrar el envío de comentarios, actualización de contraseña y registro de usuarios, que es lo que el equipo acordó que se va a hacer. Entonces, ahora sí estamos listos para iniciar este sprint. Decimos que va a durar 2 semanas. Ya está predefinido. Y esto nos lleva al tablero. Automáticamente, cuando nos vamos a los sprints activos, aquí vemos las historias de usuario. Yo ya había aquí precargado algunas tareas a cada una. Y cada una de estas es una acción que nosotros podemos hacer y podemos moverla en cada uno de los buckets. Y Gira, al igual que Trello, al igual que muchas otras herramientas, es totalmente editable y se adapta de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto y de nuestro negocio. Muy bien. Pues, bueno, mi participación hasta acá llegaría. A continuación van a conocer un poquito más acerca de las estimaciones y de la ejecución y vamos a trabajar justo con este mismo tablero. Gracias. Listo, Lucie. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Yo voy a hablar de la estimación. Ok. Una de las actividades más importantes dentro de Scrum o dentro de nuestra metodología de Agile es la estimación de las historias de usuario. Bueno, aquí es importante destacar que la estimación es relativa y abstracta. No vamos a pensar en horas, en días o semanas. Vamos a pensar en el tamaño de la historia, qué tan compleja es, cuánto riesgo lleva con respecto a nuestra experiencia o a la experiencia del equipo. Quién es el que va a estimar las historias de usuario, el equipo de desarrollo y por qué ellos, porque ellos son los que saben cuánto se van a tardar o qué tan compleja es la historia dependiendo de los requerimientos que tenga. ¿Sí? Entonces, la estimación por eso es relativa. No vamos a estimar con tiempo ni horas. Se compara. ¿Por qué es relativa? Una de las razones por las que es relativa es porque hay cosas que conocemos y hay cosas que desconocemos. En este caso, por ejemplo, nos ponen aquí un ejemplo muy simple y nos preguntan, ¿no? ¿Cuánto pesa un camión? Pues no conocemos el peso de un camión, pero sí podemos medirlo en relación a el peso de dos autos. Entonces, nos imaginamos o estimamos que pesa dos autos medianos. Ese es el tipo de estimación que se hace en Agile. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que conocemos y cosas que desconocemos. Entonces, con lo que conocemos vamos a estimar lo que desconocemos. Es una estimación más honesta, ¿sí? Es estimar con lo que uno sabe y no es un compromiso de entrega. Eso es muy importante que el equipo lo sabe, el equipo de desarrollo lo sabe, pero a veces, desafortunadamente, los gerentes de proyecto no. Y entonces consideran que es un compromiso de entrega y no. Es una estimación relativa, simplemente. Es un comienzo de hablar de las historias que se van a planear en el siguiente sprint o los siguientes sprints. La estimación la realiza el equipo junto con el Scrum Master y el Product Owner. En realidad, el Scrum Master, como siempre, es un facilitador nada más. El Product Owner estaría dentro de la sesión solamente para contestar y detallar las historias de usuario cuando haya dudas. Para que las historias puedan ser estimadas lo más honestas posible y lo más real posible. Eso a mí es lo que me gusta mucho de este tipo de metodología. Estamos planeando con lo que sabemos de la manera más honesta con un compromiso del equipo. Porque ellos saben lo que sí pueden hacer y lo que no pueden comprometer. Entonces, ¿qué va a considerar el equipo? Como ya hemos dicho, el tiempo. Sin embargo, no el tiempo en horas o en días, sino el tiempo de una historia con respecto a una muy simple. Por ejemplo, podemos decir, esta historia me va a tomar el doble de tiempo que esta otra. Sí, pero no hemos en ningún momento dicho cuántas horas, ¿no? ¿Qué riesgo hay en cada una de las historias? Sí, si hay mucho riesgo, poco riesgo. ¿Y qué tan compleja es? Sí, si no conocemos o no podemos determinar ninguno de estos factores, quiere decir que la historia es demasiado grande y que la debemos de partir todavía más para poderla estimar. ¿Sí? Existen diferentes herramientas que no especifica la metodología en sí. No son herramientas que nos dicen, eh, tienes que utilizar esta, sino que a través del uso de este tipo de estimación, pues hay diferentes herramientas que existen en el mercado. La mayoría o una de las más populares es la que conocemos como el Planning Poker o el Scrum Poker. Y tal cual es un juego. Es un juego de estimación. Vamos a estimar utilizando esta unidad de medida, que son los Story Points o los puntos de historia. Es muy importante que el Scrum Master al principio, cuando el equipo no es tan maduro, sí enfatice que no se va a estimar, que el equipo no piense en cuánto me voy a tardar yo en hacer esta historia. Porque no estamos planeando individualmente, estamos planeando por el equipo, estamos planeando la historia, estimando qué tan compleja es la historia. No importa, porque en este momento todavía no sabemos a quién va a estar asignada del equipo, o si es un desarrollador muy experimentado o no, etcétera. Entonces, estamos estimando la complejidad y el riesgo de la historia y el tamaño de la historia. Entonces, es muy importante que aquí el Scrum Master siempre enfatice que el equipo piense en Story Points, ¿sí? ¿Y qué métricas se usan? Podemos usar, por ejemplo, el tamaño numérico, ¿sí? Del 1 al 10, el tamaño de las camisetas. Por ejemplo, si es una historia muy simple, con poco riesgo, sería una historia extrasmo, ¿sí? En ese contexto lo tenemos. O si es una historia de complejidad mediana, pues es un medium story, medium story points, ¿sí? Una de las métricas más comunes o que se utiliza dentro del Scrum Poker es la secuencia de Fibonacci. Entonces, vamos a utilizar esta secuencia, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera. ¿Cómo se juega el planning poker? Ahora, aquí cada participante, tenemos un conjunto de historias ya priorizadas y ya lo suficientemente pequeñas para poderlas estimar. Eso está dentro de nuestro backlog, ¿sí? No se planea dentro del sprint para ese mismo sprint, para el sprint que está corriendo. Eso es importante saberlo. O sea, se planeó al principio del sprint y ahorita en el sprint el equipo está desarrollando las historias que se comprometió en el sprint backlog. Pero existen otras historias que continuamente se están realizando, continuamente existen nuevos requerimientos, nuevas historias de usuario que se están creando, nuevas historias de usuario que se están modificando y planeando. Y en ese caso, lo que se llama grooming, ¿no? Que se están detallando, detallando más y más y más, hasta que el equipo puede empezar a tomar esas historias de nuestro backlog y empezar a estimarlas de alguna manera. Entonces, cada participante se le entrega un juego de cartas. Obviamente, si están localizados en el mismo lugar, lo hacen de manera presencial, tienen un juego de cartas físico con la serie de Fibonacci. Uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno. Hay otras que tienen, todavía continúan los números. Existe una carta casi siempre de un signo de interrogación, que es cuando uno de los miembros del equipo no sabe o no conoce la historia. Honestamente, dice, yo no tengo idea de qué tipo, qué tan compleja es esta historia. Esa la va a poner. Ajá. Y existe también ya sea una taza de café o un pie o un pastelito, una carta de este tipo, donde también cuando ya está el equipo cansado, por ejemplo, puede cada miembro poner esa carta y entonces se toma un break dentro de la sesión. Es una sesión que va a llevar el equipo y que nada más va a estar el Scrum Master para facilitar cualquier duda que haya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el Scrum Master? Primero, el equipo identifica una tarea simple junto con el Scrum Master y a esa se le asigna, por ejemplo, el 1 en Story Points. Entonces, vamos a decir, esta tarea es simple, tiene un 1. Esa es la base para estimar las demás historias. Se leen las historias, el Scrum Master va a leer la historia con los criterios de aceptación y hay una ronda en donde el, cada jugador pone su estimación, volteando su carta que escogió para estimar. Si hay una discrepa, si hay un consenso, obviamente, se registra esa estimación para la tarea. Si no hay consenso, quiere decir que hay una tarea con un número muy elevado o un número muy pequeño. Entonces, se le pregunta al participante, al miembro del equipo, por qué dio esa estimación. Y no es para tratar de convencer a los demás, sino para detallar la historia de manera que todo mundo pueda otra vez volver a estimar. Hasta que se llegue un consenso de la historia y, pues, se pueda registrar ese valor para la historia. ¿Para qué nos sirve esta estimación? Para calcular la velocidad del equipo. La velocidad del equipo es la suma de todos los story points, de todas las historias que se completaron en un sprint. Esa es la velocidad de ese sprint. ¿Qué pasa cuando ya hay varios sprints que ya se han terminado y que esta actividad se ha hecho durante todos esos sprints? Va a haber una cierta velocidad y una cierta cadencia y un ritmo del equipo que va siendo cada vez más, pues, con un promedio casi igual, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar la velocidad? La velocidad puede incrementar o crecer cuando hay algo que cambió dentro del sprint. Por ejemplo, que un desarrollador tomó vacaciones o lo cual fue una capacidad diferente a este sprint que el anterior, por ejemplo. O al revés, que llegaron nuevos miembros al equipo, que no necesariamente significa que la velocidad va a incrementar. ¿Por qué? Porque los miembros más experimentados van a tener que capacitar a los que acaban de llegar. Entonces, esos factores cambiantes es lo que va a cambiar la velocidad del equipo. Pero, ¿para qué nos va a servir? Cuando ya tenemos varios sprints más o menos con el mismo promedio de velocidad, nosotros vamos a poner planear mejor contando los puntos que vamos a poder comprometer en el siguiente sprint que se va a planear. Entonces, eso es lo importante de la planeación. Otra cosa muy importante es dentro de la planeación que los gerentes de proyecto no insistan en incrementar la velocidad del equipo, ¿sí? A veces, cuando no se entiende este concepto de velocidad, lo que pasa es que el gerente de proyecto dice, ah, yo quiero que mi equipo, que ya es maduro, sea más productivo, ¿sí? Entonces, sí, debemos de ver cómo se incrementa esta velocidad. No es ese el enfoque que se le debe tener a esto. Esto es la realidad de la velocidad del equipo. El equipo siempre debe tener una cadencia, un ritmo constante. Siempre debe trabajar sus ocho horas al día sin tener que trabajar fines de semana, etcétera. Es importante que esta cadencia se lleve. Y a medida que el equipo va madurando, ellos mismos van comprometiendo las historias que pueden hacer en un sprint, conociendo todo esto, porque ellos saben cuánto tiempo les va a costar una historia compleja, ¿sí? Dependiendo de quién es el que lo va a desarrollar. Entonces, esto es muy importante, que el gerente de proyecto no insista en aumentar la velocidad del equipo. ¿Por qué? Lo único que va a pasar es que el equipo va a empezar a decir, ah, pues voy a, en lugar de ponerle a esta historia tres puntos, le voy a poner cinco, porque si me tardo más, me van a empezar a estar insistiendo en que termine esta historia, ¿no? Y esta historia, en realidad, no sé cuánto tiempo me va a tomar. Sé que es medianamente compleja, pero hasta que no la tomo y no la evalúo y ya sé exactamente todo lo que voy a hacer, no voy a poderle dar un, asignarle las horas, que ahora sí es el esfuerzo, ¿sí? Al principio es nada más, es estimar la complejidad y el riesgo de la historia. Eso es muy importante, pues, enfatizarlo. Es muy importante enfatizarlo, porque sí he tenido la experiencia de que se va desvirtuando esta parte y empezamos con que no, tú me dijiste que era una historia mediana o tú me dijiste que comprometiste esta historia y entonces por alguna razón no se terminó y es cuando empiezan a, pues, a no tomar esto como debe de ser, ¿no? Que es una velocidad del equipo, pues, dependiendo de la capacidad que tiene en ese momento y de todo lo que sucedió durante el sprint, que a lo mejor no se vislumbró en un principio, ¿sí? Les voy a compartir para hacer un ejercicio de estimación, para que vean cómo podemos estimar la historia. Bueno. Ok. Tenemos estas siguientes historias. Vamos a estimar, vamos a darle a esta, que dice, yo como usuario, quiero poder cambiar mi contraseña en caso de que la haya olvidado. Esta historia, vamos a decir, que tiene una estimación de un 1. Y en base a esa, vamos a estimar, ¿sí? Esta es una herramienta que es gratuita. El Scrum Poker Online. Y si ven ustedes, los comerciales aquí, tenemos la serie de Fibonacci, tenemos nuestro signo de interrogación. Aquí estoy yo. Aida, si se puede unir alguien más de nuestras compañeras, por favor. Vamos a estimar, por ejemplo, esta. Yo como usuario, quiero registrar a mis usuarios frecuentes para ofrecer beneficios y promociones, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Tengo que tener un formulario con un campo de texto para ingresar el número de cliente. Un botón de buscar cliente. Se despliegan los datos principales del cliente, nombre, apellido, correo, etcétera. Botón registrar cliente frecuente y mostrar mensaje de éxito y dirigir el dashboard de clientes frecuentes. Ok, si quieren estimar, por favor, es nada más dentro de su tablero ver qué tipo de historia es nuestra estimación. Ok, aquí Sandy y Fabi no pudieron a lo mejor poner su estimación. En este caso, por ejemplo, tenemos, ah, sí, Fabi, aquí está con un 3, un 2 y un 2. Ajá. Como la mayoría hay un consenso de que es una historia de 2, se registra, se registran los story points como 2. Ok, ¿qué pasa si la mayoría, o sea, en este caso, por ejemplo, hubo la mitad y la mitad? A lo mejor, nada más para comentar la historia, le preguntaría yo a Sandy o a Fabi por qué estimaron como 3. Y a June o a Ida, por qué estimaron como 2. Y ya después se vuelve a estimar, ok, si no hay un consenso. Podemos estimar otra historia. Por ejemplo, esta. Yo como usuario quiero poder enviar comentarios sobre los productos del sitio web para mejorar el nivel de servicio. Y los criterios de aceptación, agregar un menú desplegable con temas, servicio de entrega, información de productos, un campo de texto para escribir un mensaje abierto de máximo 500 caracteres y un botón de enviar. Esa sería nuestra historia. Y si vamos aquí, si pueden estimar de nuevo, por favor. Se está tardando un poquito en llegar. Igual, aquí obviamente hubo diferencias. Aquí es una oportunidad para el equipo de compartir entre ellos mismos por qué estimaron de una manera o de otra. Aquí no hay tanta discrepancia, pero sí hay diferencias. Entonces, es un motivo para conversar y preguntar al Product Owner que detalle más la historia o para saber si es tan compleja como, medianamente compleja como Jun Nguyen dice o es un poco menos compleja como Sandy y Fabi. Entonces, así se van registrando las estimaciones de todas las historias que en algún momento van a ser parte del Sprint Backlog. Pues aquí termina mi participación. Les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Y les cedo la palabra a Sandra. No, es Aida, perdón. A ti, no hay problema. Sí, Aida, perdón. No te progresas. Perdón, Aida. Ay, no hay problema. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros vamos a ver lo que sería la implementación. Y como, bueno, como todos vamos a recordar en varias empresas, siempre la metodología ágil la acomodan de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Y, pero siempre están como que respetando sus principios. Entonces, digamos que durante el año manejan cuatro Qs, donde cada Q tiene seis Sprint y cada Sprint dura dos semanas. Sí, en cada Q tienen considerado una semana de innovación. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que nos estaba comentando, tanto la compañera Yunwen como Lucila, se hace la planeación y la estimación. Y yo voy a poner, digamos, el ejemplo de un cliente muy grande en donde primero hacen unas sesiones de Scrum, de Scrum, de Scrum, donde, digamos, perdón, son todos los directivos en los cuales ellos están solicitando sus requerimientos. Estos que, bueno, normalmente les llaman, este, hay, casos de, hay, historias de usuario, perdón. Este, pero bueno, aquí yo lo voy a estar manejando como requerimientos. Entonces, cada uno de ellos de las áreas o de las direcciones están, este, viendo cuáles van a salir durante un año. Ellos los planean como por año. Luego tenemos las juntas de Scrum, Scrum, donde ahí estamos viendo, este, que ya se juntan los Product Owner con las áreas, pero ya a un nivel un poco más bajo el requerimiento, donde los empiezan a planear por Q. Y posteriormente tenemos otra junta, donde ya es la de Scrum, con el, este, que es el Product Owner, con el equipo, donde ya nos están bajando a un nivel, pues, más bajo para poderlo, este, llevar a cabo. Y lo vamos, entonces, haciendo las planeaciones e estimaciones por sprint, ¿sí? Y, digamos, el cliente lo puede estar manejando en particiones, digamos, por subcapas, que sería el Front, que sería la parte intermedia, que sería la comunicación entre el Front y lo que sería el Backend, que sería el Backend. Y una tercera parte, que sería precisamente el Backend. Entonces, en la junta de los Scrum, precisamente se juntan todas esas áreas para indicar precisamente cuáles van a ser los requerimientos alcanzados para ese Q y que los vayan distribuyendo de acuerdo a cómo vaya saliendo, digamos, el Front se maneja de forma independiente, el Back se maneja de forma independiente y el Backend se maneja de manera independiente. Sin embargo, para poderlo sacar a producción, pues, se necesitan tener al mismo tiempo terminados, al menos, bueno, digamos, más bien, primero tenemos que tener terminado lo que sería lo del Backend para que el Back lo pueda consumir y a su vez para que el Front pueda consumir el Backend. Entonces, este, ok, ahorita las veremos. Seguimos. Seguimos. Entonces, este, digamos, aquí ya cuando estamos de Scrum, en las juntas de Scrum, bueno, del equipo de Scrum, como todos sabemos, tenemos, este, está compuesta por el Product Owner, que es el que tiene todo el conocimiento del requerimiento del cliente, por lo cual es quien representa al cliente. Tenemos al Scrum Master, que él va a ser nuestro proveedor, es el que nos va a entregar todos los insumos, nos va a ayudar a sacar, este, o a despejar de dudas, ajá, y si tenemos algún impedimento de, de algún equipo o algo, él también nos va a ayudar a resolverlo. Y, bueno, tenemos el equipo de desarrollo, bueno, que nos llaman de desarrollo, en el cual, pues, pueden participar personas de construcción, personas de análisis, digamos, me estoy enfocando ahorita para hacer la construcción de un servicio de la, en la parte intermedio, ¿sí? Entonces, digamos, aquí cuando se tienen las juntas, pues, ellos precisamente son quienes apoyan para, para tener el entendimiento de los diferentes requerimientos para el Q, el cual se está separando por Spring, aquí con nuestro, bueno, en el ejemplo que estamos viendo en una gran empresa, ¿sí? Todos los días tenemos juntas llamadas dailies, en las cuales cada uno debemos de responder, este, las tres preguntas principales, ¿qué hice ayer? ¿qué voy a hacer hoy? Y si tenemos algún impedimento para poder continuar con nuestras actividades de nuestro Spring actual, ajá. Este, continuamos, por favor. Después tenemos, digamos, en, en las grandes empresas, sí manejan muchas veces el Jira, este, pero tienen que estar abriendo ticket por ticket para ver más o menos cómo está el avance. Entonces, en algunas direcciones les gusta manejar el tablero Cama y, pues, sí, lo muestran en, o, bueno, más bien los ponen en sus grandes paredes de sus edificios. Y, bueno, les voy a poner, bueno, aquí vemos un ejemplo más o menos ellos cómo los están manejando por medio de, a través de un Q. En, digamos, entonces, en el Q, como les decía, tenemos seis Spring, en cada Spring tenemos diferentes actividades, ¿sí? Entonces, digamos, aquí ejemplifico, digamos, en el Spring 1, todas las actividades salieron del backlog y se fueron avanzando dependiendo de cuándo se entregaron los insumos, en qué fechas y cumplieron con las fechas estimadas, porque no todos los van a entregar en el, al inicio del Spring, porque, pues, si no, entonces todas saldrían al mismo tiempo. Muchas veces dicen, no, pues, yo los entrego en el segundo día, en el tercer día. Entonces, conforme a eso van avanzando. Cada actividad no está asignada a una sola persona. Dependiendo de la carga de trabajo es como se les asigna al equipo. Como todos sabemos, el equipo es, pues, autoorganizado, son proactivos, son responsables. Entonces, pues, cada uno puede llevar una o más actividades a la vez. Sin embargo, pues, también depende mucho de cuándo se entreguen los insumos. Entonces, en el Spring 1 tenemos aquí como el ejemplo de que tenemos bloqueada la tarea 5. ¿Por qué la tenemos bloqueada y no la tenemos en el backlog? Esto puede ser porque pudieron haber empezado con el análisis, haber terminado el análisis, pero ya en desarrollo no entregaron a lo mejor los datos de prueba, hicieron a última hora una modificación en la comunicación con las bases de datos y no se entregaron a tiempo. Ahora, en el Spring 2 estamos ejemplificando que la tarea 5 siempre se quedó en el backlog mientras las demás iban avanzando. Sin embargo, vemos una tarea 1 del Spring 3 y esto se da porque en la tarea 1 no se tuvieron los insumos completos para poder iniciar con el análisis. Sin embargo, la actividad o la tarea 1 del Spring 3 ya contaba con todos los requerimientos para poder salir e iniciar con el análisis. Entonces, aquí se pueden llegar a ser juntas para poder hacer una reestimación o cambio de prioridad del backlog de acuerdo a los requerimientos. Entonces, por eso lo estamos ejemplificando de esta manera para que puedan ver que podemos movernos, no importando que ya se haya hecho una estimación y no quedarnos detenidos. Digamos, si la tarea 5 se quedó ahí detenida y si no hacemos esa reestimación del backlog, nos quedaremos sin hacer una actividad mientras podemos avanzar con la actividad 1 del Spring 3 cuando se llegan a hacer estas reestimaciones del backlog. Y bueno, ya por último, les voy a dar como que un ejemplo igual de los insumos que son necesarios para que como en la parte de ejecución entreguemos productos de calidad. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos, el School Master nos hace favor de hacernos la entrega de los insumos, ya sea por forma física, por un correo, porque nos compartan en su drive. ¿Nosotros qué necesitamos para comenzar, digamos, un análisis de un requerimiento? Pues yo necesito algo que me defina cuál es su alcance, cuáles son los campos que necesitan ellos de entrada, cuáles son los de salida, cuáles son sus reglas de negocio, ¿sí? ¿Qué voy a consumir para, digamos, para la base de datos? Digamos, en el backend, nosotros no nos comunicamos directamente a una base de datos. Por lo regular, siempre ocupamos rutinas que les llamamos transacciones para comunicarnos y puede ser para una de host o puede ser para un web service, ya sea interno o externo, y ya sea que sean SOAP o que sean REST o unas, digamos, hay empresas que tienen sus propias transacciones con sus nombres propios, donde están basadas, digamos, en Oracle. Entonces, nosotros necesitamos también ver cómo vamos a tener esa comunicación para poder hacer nuestra definición. Entonces, ya que nosotros tenemos los insumos, hacemos nuestros dailies, salimos de dudas, y ya posteriormente en la parte de abajo ustedes ven que nosotros, digamos, tenemos la parte de análisis y diseño, digamos, por ejemplo, tendríamos que entregar mediante documentos, digamos, en línea, entregamos primero una previsualización de un documento donde estamos nosotros definiendo el contrato de nuestra API, ya que es como que nos dan el visto bueno de que sí cumple con los requerimientos del cliente y que cumple con todas las características y los estándares de donde estamos trabajando. Entonces, nosotros procedemos a hacer precisamente el API mediante el ramele para que se pueda hacer como que visual y es la parte que entregamos. Y adicional, entregamos un mapeo entre los campos que definimos en el API versus los campos de la transacción que vamos a consumir para poder tener esa información y podérsela mostrar al cliente. Todo esto tiene que ser entendible para cualquier persona que lo lea. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros no somos desarrolladores y va a participar otra persona como desarrollador, ellos deben de poder entender todo lo que nosotros estamos entregando para que ellos puedan hacer el código del servicio, que puedan hacer sus pruebas, tanto unitarias como en los diferentes ambientes, para que este servicio pueda migrarse de ambiente en ambiente hasta llegar al ambiente productivo y que se haga la entrega final para que entonces así el front lo pueda consumir y el cliente ya lo pueda visualizar. Entonces, todos nuestros entregables, tanto de front como del back como del back-end, tienen que ser pues con mucha claridad y calidad para que sean entendibles por cualquier lector. Y por mi parte, pues sería todo. Perdón, creo que vamos a hacer un ejercicio con el Gira. Por favor, si me apoyan. Claro, dame un momentito, Aida. Sí, gracias. Listo. Ese es el tablero que creamos, entonces adelante. De acuerdo. Bueno, como les decía, del lado de direcciones para poder ver de forma resumida cómo van avanzando, hacen su Kamban. Sin embargo, para nosotros tener también un mayor control y aparte tener un histórico, se procura tener el Gira, en el cual se va manejando de columnas en columnas o de estatus en estatus, como gusten llamarles, para ver cómo vamos avanzando. Y estos tableros, hagan de cuenta, podemos tener tableros para, digamos, en el caso que yo les ponía ahorita del ejemplo para análisis o diseño, podemos tener un tablero para las personas que nos hacen favor de revisar, podemos tener un tablero para desarrollo, un tablero para que se vayan cambiando de ambientes. En los cuales, en cada uno de ellos, pues, se tienen las diferentes columnas para ver cómo van a ir avanzando. Digamos, ahorita podríamos avanzar con la tarea que está en el To Do, que va a ser por hacer, y podemos mandar para que inicie en progreso, pues, podría ser la primera actividad, ¿no?, que ya va avanzando, ¿sí? Y podemos agarrar una de las que está en progreso, que ya tenían, y en el diseño del form, que ya está siendo, este, ya se está revisando el código, ¿no? Claro, en cada uno de estos, si nosotros somos los responsables, nosotros nos los quedamos. Pero si en algún momento alguna de estas actividades cambia de propietario, digamos, porque lo va a hacer una revisión, un tercero, se le tiene que asignar a esa persona para que nos hagan favor de atenderlo. O si no, aunque lo pongamos en esa columna, como no va a estar asignado a esa persona, esa persona no va a saber que ya lo tiene asignado. Y, digamos, ahí también podríamos mover, de que después de que estamos en la revisión del review, podríamos mover lo que ya lo tenemos hecho. Y fue la de la creación del form, ¿sí? Y en eso, bueno, ya podemos ver cómo vamos avanzando y se va manteniendo una historia. Dentro de cada uno de estos tickets, si los abren, ustedes pueden agregar comentarios, pueden ver todas las actividades que se tienen, su historia, cómo se fue moviendo de columna en columna, en qué horario. También pueden registrar cuánto tiempo se tardaron en cada uno. Entonces, todo esto en el Jira a nosotros nos sirve como un histórico, tanto para medición de tiempo, para ver cómo fue avanzando, si tuvieron stoppers, este, cómo se resolvieron. Entonces, para nosotros es muy buena herramienta manejar en el Jira también. Porque, bueno, el Kanban, pues, es nada más físico, digamos, en el momento que estamos ahí con las personas. Pero no, como que no se queda el histórico. Ahí nada más vamos abriendo como que el avance. De hecho, acá con el cliente, pues, luego se tenían las juntas cada tercer día para poder ver como que los avances, porque de un día para otro era poco el avance que se podía ver. Este, bueno, de mi parte yo creo que sería todo. Si tienen alguna duda o comentario, adelante. Y le cedo la palabra a la compañera Sandra. Sí, gracias, Aida. Adelante. Buenas tardes para todos. Pues, bueno, imaginemos por unos segundos que somos Scrum Master. Hicimos la entrega del producto del Spring y tú llegas bien emocionado al equipo y le dices, bueno, equipo, vamos a hacer la retrospectiva. Y la cara es, y lo que escuchas es lo siguiente. No sabemos ni quién nos estás hablando, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Sandra Leal y voy a hablarles de la retrospectiva y algunos consejos que puedan utilizar para justamente hacer una retrospectiva efectiva. Según la Real Academia Española, pues, es un objetivo que se considera su desarrollo anterior. Según la guía de Scrum, pues, una retrospectiva es la práctica en la que los equipos reflexionan sobre su forma de trabajar para promover una mejora continua, que justamente ese es el fin de la retrospectiva y de toda la parte allá, tener justamente una mejora continua. Pudiésemos decir que la retrospectiva es seguramente la reunión más importante de Scrum. En conclusión, podemos decir que una retrospectiva va a tener reflexión, inspección, aprendizaje y un plan de acción. Siguiente lámina, por favor. No pudiésemos estar explicando o diciendo exactamente cuál es la mejor manera de llevar una retrospectiva, pero sí hay algunas competencias que se requieren desarrollar para poder facilitarla. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, que se deben crear espacios seguros, procurar que todo el mundo participe, que no se entienda como una forma de echar culpas y de buscar culpables si se alcanzaron o no se alcanzarán los objetivos, sino que justamente es una responsabilidad que corresponde a todo el equipo de trabajo, ¿no? Bueno, justamente en la retrospectiva también incluimos lo que es la parte emocional entre, bueno, muchísimos temas de interés. La plantilla tradicional que les voy a mostrar a continuación específicamente son de cinco pasos. Ayuda un poco a estructurar el evento y asegura que se llegue al objetivo buscado. Esos cinco pasos aparecen en el libro Agile Retrospective Making Good Teams Grit de Esther Derving y Ken Schwabber, quien es uno de los coautores de la guía Scrum, ¿no? Como pueden ver aquí en la imagen, los cinco pasos son preparar el escenario, recolectar datos, reflexionar, decidir qué hacer y cerrar la retrospectiva. ¿Qué es justamente eso de preparar el escenario? Bueno, justamente es una forma de calentamiento para crear el ánimo adecuado entre los asistentes, ¿no? Si bien es cierto que en algún momento veníamos haciendo retrospectivas quizás en modo presencial, posterior a la pandemia, pues nos tocó indagar un poco lo que era realizar retrospectivas, muchos a nivel online, ¿no? Entonces justamente para ambas retrospectivas, la que decides hacer, ambas funcionan perfectamente, pero justamente tienes que seguir cinco consejos. Entre ellos está definir el time box, ¿qué es esto? Es un punto de definición muy importante que debes establecer y conocerlo, sobre todo controlarlo para no superar ese tiempo. Se dice técnicamente que para un sprint que dura un mes, una retrospectiva debe durar tres horas. Si lo trasladamos a lo mejor a un sprint de 15 días, pues evidentemente pudiese ser una hora máxima, una hora y media máxima de ejecución de time box de una retrospectiva. Otro punto que es importante conocer es el objetivo de la retro. El objetivo debe ser obtener eficiencia en los procesos. ¿Cómo hacer más cosas? Quitando impedimentos. Un tercer punto sería concluir uno o varios objetivos claros que estén relacionados con la eficiencia del proceso, que sea pequeño, que sea real y que sea alcanzable. Existen muchísimas dinámicas como para hacer una retrospectiva, pero evidentemente debes tú, como Scrum Master, como Jail Coach, saber y entender cuál es la retrospectiva que te sirve a ti como equipo. Bueno, evidentemente lo primero que tienes que saber es entender y escuchar al equipo para poder saber qué dinámica vas a estar aplicando. En la retro debe estar todo el equipo Scrum, solamente el equipo Scrum. Nadie más, no invitar a otra persona que no intervenga en el proceso. Otro punto que es importante validar acá en la retrospectiva en preparar el escenario es justamente romper el hielo, ¿no? Si se va a lo mejor a la internet, van a conseguir muchísimas dinámicas rompehielo. Pues, bueno, evidentemente ahorita son muchísimos para hacer una general, pero les voy a hacer una donde yo voy a ser la interventora. Como dijo Fabiola en la sección inicial, hay unos premios por allí que tiene jefes pendientes de entregar y justamente voy a utilizar esta dinámica para tratar de involucrarlos a ustedes, ¿no? Voy a hacer la dinámica que se llama dos verdades y una mentira. De su servidora les voy a dar tres oraciones o tres frases o tres cosas que se suponen que a mí me gustan y pues ustedes van a adivinar cuál de ellas es mentira. La primera persona que escriba por acá el chat, la que sea mentira, pues va a ser la creadora del primer premio patrocinado por GFT. Entonces, la primera premisa sería me encantan ver películas de terror. Mi nacionalidad es mexicana y una vez al salir de una retrospectiva me dijeron ¿puedes dejar de estar jugando tanto? ¿Cuál de estas tres frases o de tres acciones o experiencias creen ustedes que me ha ocurrido o que son verdad sobre mí? Ahí pueden en el chat colocar la primera que coloquen la respuesta y hacerte es la que se lleva la tarjeta. Sí, ya que ando monitoreando. Ya por allí Silvia dice que la dos es mentira. La dos, la dos, la tres, la dos. Justamente María Fernanda acaba de acertar. La primera es mentira. No sé si allí pueden anotar los datos de María Fernanda. En efecto, la primera es mentira. La verdad es que soy súper paz y amor. No me gustan las películas de terror. Entonces, en ese sentido, pues, no veo películas de terror. Prefiero algo más plain. Mi nacionalidad es mexicana. Sí, realmente, aunque me escuchan el acento, no tengo acento mexicano. Nací en Venezuela, pero mi nacionalidad actualmente ya es mexicana. Y, pues, bueno, por lo tanto, es verdad. Y, este, con respecto a la trasera, que si en algún momento me hicieron esa pregunta, ¿puedes dejar de estar jugando tanto? Lamentablemente también es verdadera. Sí me sucedió justamente antes de la pandemia. Y soy sincera y justamente cometí un error de los cuales le hablé en el punto anterior. Permití que a mi retrospectiva ingresara un manager. Entonces, en este sentido, pues, evidentemente, aprendí mi lección. Justo en ese momento, cuando me hicieron esa pregunta, mi cabeza fue como que, ¿qué respondo? ¿Qué le digo? Le invité a esa persona en algún momento a tener una plática para poder conversar, ¿no? A lo mejor de esa pregunta. Lamentablemente, si me preguntan qué pasó, me cambiaron de proyecto y lamentablemente no pudo hacer cambiar el mindset de esa persona. Vamos ahora a hablar del segundo punto de los que les comenté anteriormente, que sería recolectar los datos, ¿no? En la parte de recolectar datos, pues, justamente, es la acción de recopilar toda la información significativa del Spring y las compartimos entre todos. Es importante en esta etapa, pues, que se tienen que destacar hitos o eventos importantes en el Spring. Por ejemplo, fuerte discusión entre dos personas, si hubo un error en el servidor productivo, una migración a una nueva tecnología, si las herramientas que estamos ocupando probablemente no sea la adecuada, ¿no? En fin, el objetivo es lograr una visión compartida. Para hacer recolección de datos, existen muchas dinámicas, pues, para saber cuál se puede implementar, ¿no? Debes, como dije anteriormente, debes aprender a escuchar a tu equipo, saber previamente qué aspectos necesitan que salgan a relucir. En esta pantalla, pues, damos algunas sugerencias de retrospectivas que pueden ir utilizando, pero evidentemente en el internet consigues muchísima información que te puede estar ayudando. Aquí, en esta pantalla, pues, yo, la verdad, quise graficar dos retrospectivas muy usadas. La verdad es la del barco y la de estrella de mar. A fin de cuentas, si ustedes están iniciando en el proceso de Scrum Master, de IJCOS, pues, creo que son las más sencillas de utilizar justo cuando el equipo está armándose nuevo. ¿Por qué? Porque te permite conocer, por ejemplo, la del barco, pudiese estar trabajando la eficiencia del equipo, cómo pudiesen estarse integrando para llegar a algún fin, ¿no? Y la de la estrella de mar, pudiésemos medir cuantitativamente nuestros alcances a diferencia de una retrospectiva tradicional. Ahora, como tercer punto, justamente es la parte de reflexionar en esta parte de la sesión de la retrospectiva. Pues, justamente lo que buscamos es lograr un entendimiento del porqué de cada evento significativo. ¿Qué cosas nos acercan justamente a hacer ese cambio de mindset o justamente ir al objetivo logrado? ¿Qué cosas me alejan? Y básicamente se pueden responder tres preguntas, que son qué cosas se deben hacer, qué riesgos se pueden correr y cuáles nuevos objetivos se pueden marcar. Ahora viene la parte de decidir qué hacer. ¿Qué hacer a lo mejor con todas esas informaciones que descargamos en las dinámicas anteriores? Allí podemos colocar qué cosas nos detuvieron, qué cosas podemos ir mejorando. Como les dije, depende de cada dinámica que ustedes decidan hacer. Aquí, básicamente, a lo mejor es una lluvia grandiosa, grandísima de ideas. La idea es seleccionar qué cosas son realistas de alcanzar y tú puedes estar ejecutando en el siguiente sprint. Entonces, como les dije, pues, la idea es ser totalmente realistas. Para simplificar a lo mejor todas las ideas que se descargaron en ese momento, sería ideal escoger a lo mejor dos ideas. Dos ideas que todo el grupo sea consensuado y esté de acuerdo con que esa es la que se van a estar trabajando en el sprint. Y como comentó Jun al inicio también, pues, van a ser parte del sprint backlog del siguiente sprint. Ahora bien, este, como punto siguiente, viene una parte súper importante de la retrospectiva y es justamente cerrarla. Para terminar esta sesión, pues, lo ideal es escuchar al grupo y hacer una pequeña revisión para dejar claros los próximos pasos. Esta sección es súper importante porque muchas veces la retrospectiva se queda en el aire. Se quedan los compromisos sin hacerse seguimiento y, pues, no es la idea. La verdad, la idea es buscar la mejora continua. En este sentido, es importante que asignes un responsable para cada acción. Perdón, no necesariamente el Scrum Master debe ser el responsable de todos los compromisos. Recordemos que ellos pueden ser de diferentes tópicos. Me refiero a los objetivos. En este sentido, alguna persona puede hacerse responsable de temas más técnicos, otras de temas administrativos, y así sucesivamente cada quien se va a llevar su responsabilidad. Establecer fechas de seguimiento. Es importante establecer esas fechas y hacerle su debido seguimiento. Esto para perseguir el objetivo de la retrospectiva y no perder de vista los temas compromisos a los que se llegaron. Y, finalmente, la parte de agradecimientos y reconocimientos. Es importante siempre tener motivado al equipo, agradecerle su esfuerzo, los objetivos que han alcanzado, a fin de cuentas, los resultados de un equipo se reflejan en el líder del proyecto. Con respecto a las partes de reconocimiento, yo he utilizado e implementado la parte del Management 3.0, que Fabi también mencionó inicialmente, que es la parte llamada Q2. ¿Qué hago yo en esta parte? Las he adaptado a mis necesidades y para mí era importante que todo el equipo conociera cuáles eran los valores de GFT. Entonces, coloco sobres con todos los nombres de los miembros del equipo. Posteriormente, entrego tarjetas con los cinco valores de GFT, que son Caring, Commit, Collaborative, Courageous y Creative. En este sentido, le pido a cada miembro del equipo que esas cinco tarjetitas les coloquen el nombre del miembro del equipo. Finalmente, se introducen dentro de los sobres y pues ya, hacemos el conteo final y pues una persona va a quedar representada por cada uno de los miembros de, perdón, de los valores de GFT. Entonces, el ganador en cada categoría se coloca en una pizarra y personalmente me doy a la tarea de comprar un regalo, un chocolate, algo que probablemente no tenga mucho valor monetario, pero que le pone una sonrisa en el rostro al miembro del equipo. Ahora bien, pues nada, haciendo la presentación estuve buscando mucha información y una de las cosas que leí de Paolo Caroli es que si hay que tener definitivamente una retrospectiva por semana, pero si estás extremadamente ocupado, hay que tener dos. Entonces, la página de Caroli es caroli.org, se las recomiendo para que la vayan validando. La siguiente dinámica, pues bueno, les acabo de mencionar los cinco valores de GFT. De igual manera, la primera persona que escriba los cinco valores en el chat, pues también va a ser acreedor de un siguiente premio patrocinado por GFT. Bueno, ahí en el chat esperamos que contesten y tomamos datos. Muchas gracias, chicas, por la participación. Gracias a todos. Aquí vamos a dejar las redes sociales de GFT. y una liga. Ustedes pueden escanear este código para poder ingresar a las vacantes que tenemos abiertas. Como les comentaba al principio, nosotros tenemos proyectos desde México para el extranjero, para Estados Unidos y para Europa. Y entonces, bueno, pues es una muy buena oportunidad de poder incorporarse al equipo de GFT. somos una gran familia. Ahí ya me contestaron los valores, Pamela. Ya después me mandas un mensaje donde podamos tener tu contacto. Entonces, bueno, les decía, aquí les dejamos las redes sociales. Muchas gracias por su asistencia a este taller. Y, bueno, pues los invitamos a que participen y estén interactuando en el chat ahí en Slack. En Slack estamos colocando unas preguntas. Las primeras personas que contesten esas preguntas de manera correcta, pues se van a ganar una tarjeta de estas de regalo que estamos ofreciendo. Y si tienen alguna otra duda y algunas preguntas que no alcanzamos ahora a contestar, ya tomé yo nota. Ahora las estaremos dando respuesta dentro del canal de Slack. si tienen alguna otra duda, pues ahí también nos las escriben y estaremos ahí en comunicación con ustedes. Gracias de nuevo a Software Guru por este tiempo para poder transmitir estos conocimientos con todas las chicas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.